MAMOTE NI GALAO MAMOTE NI GALAO JESÚ NO TIENE MAMOTE MAMOTE NI GALAO ALLI NO YORIONE MAMOTE MAMOTE NI GALAO JESÚ NO TIENE MAMOTE MAMOTE NI GALAO JESÚ NO TIENE MAMOTE MAMOTE NI GALAO 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 Y ma'o, no sabén aé Y ma'o, y ma'o, le pidi o te Mamoté ni galao, jesu no ké ni mamoté o Mamoté ni galao, hoy no lloré mamoté Mamoté ni galao, jesu no ké ni mamoté o Ké, jesu no, agi no joré mamoté Mamoté ni galao, jesu no, agi no joré mamoté o Mamoté ni galao, jesu no, agi no joré mamoté o Mamoté ni galao, agi no joré mamoté o Mamoté ni galao Mamoté ni galao Mamoté ni galao Mamoté ni galao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No te pierdas. No te pierdas. ¿Dónde se pierdas? No te pierdas. ¿Dónde está mi alma? Ahí está mi alma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Je te jure, comments. Lo que es? Si te juro de laistically, mi chico, mi chico , mi chico, mi chico. Mi chico, mi chico, mi chico. Mi chico, 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 mi chico. Los cubanos, ¿quien? Estas en cuenta que tenemos gente que nos personas, nos personas somos espionistas, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.